Contundente respaldo de Guajuapan a Raúl Bolaños Cachocue, un auditorio abarrotado por más de mil integrantes de la estructura organizacional del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en este distrito electoral, ofrecieron un respaldo contundente al próximo senador Raúl Bolaños Cachocue y los candidatos de la coalición Todos por México. Entre efusivas muestras de apoyo, las mujeres y hombres que integran el ejército activista del tricolor garantizaron a Raúl Bolaños Cachocue que multiplicarán esfuerzos y voluntades hasta que el primero de julio se consolide el triunfo de la propuesta responsable y capaz de José Antonio Meade y los candidatos del PRI. El próximo senador aseguró que cada uno de los eslabones de la estructura organizacional, que cada paso, cada acción realizada para alcanzar la victoria, se traducirá en una gestión que ofrecerá una mejor calidad de vida para las familias oaxaqueñas. Cuento con ustedes para llegar al Senado de la República y encabezar una gestión legislativa que siempre ponga a Oaxaca primero. Hoy, el PRI regresa a su esencia, es alegría, es algarabía y es orgullo que se lleve en el corazón, puntualizó ante la algarabía de la militancia tricolor. El PRI es alegría, el PRI es algarabía, el PRI disfruta las campañas, el PRI es rojo como ese color que traemos puesto todos. MBM Televisión